Durraca, chiquitibaba Nada me importa cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro tus dulces ojos Es un martirio Si tú supieras cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso digo A todo el mundo Tú eres mi tesoro Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso digo A todo el mundo Tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gracias por ver el video